¡Suscríbete al canal! No les digo lo que voy a instalar. No me digas cómo lo voy a instalar. Adiós, que te quiero. Te voy a instalar una semana y te quiero. No le digas cómo te quiero instalar. Ya no te quiero instalar un saludo. Entonces, puedo instalar a ustedes. Si claro, yo te quiero desablando. Si claro. No te dedico la huella de ti, y yo a ti. Ahora, lo importante es, ¿sabes como vamos a venir aquí? ¿Vamos en el día? ¿Entiendes de quién es la huella de te digas? Oye, Takua. No te digo la huella de tal arma, te digo. Le voy a... Estoy tratando por Instagram y regalando. Bueno... ¿Triga no lo le diría a ustedes? Ufff. Ya la fui. Vamos a esta quica, vamos a este pollo, Ya que te digo cosas, Ya te te castigo. No te tengo que decir la huella de tal arma. Ah si claro. Voy a darle el bollete de garras de tiritos. Ah claro, si claro, no puedo decir el hijo. No le digo la huella de tal arma. Ah si, no puedo decir la huella de tal arma. Va a tener que estar la huella de tal arma. Si, das mi agua. Ok. Ahora vamos. Chicos, te quieres el bollete de garras? No vayas a el hijo. Ok. Ok. Afuera en el agua. Ok. Si claro. Ok, vamos a ver. Oye el amigo. Oh, el de Skype. Ahí le digo. No puedes estar ahí ganando. Oye, ¿tienes algo de ustedes? Yo digo los afuera. ¡Ah! Ya la fui. ¿Donde estamos? No lo se. ¿Quienes algo de ti? Vamos. ¡Ah! 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 ah 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 uh no cappa tu las las que en tuto x Drink es innu Ustedes no les llamamos ahora a casa, ustedes son de las guayas de cali y se les dijo, las guayas de cali y se les dijo. Ya vamos. ¡Friga! ¡Friga! Ustedes son de las guayas de cali y se les dijo. ¡Vamos! Ok, ya voy. ¿Dónde quiero que me guste hablar? ¡Au! No le duele. ¡Oh no! Vamos. The park. ¿En serio? Sí, vamos a llegar a un minuto en el barco, ¿ok? Sí, vamos. Hola, ¿qué es esto? ¡Oh, señorita! Cruz? ¿Estás vivo? Sí, claro. No te digo como el팅 deportivo en la mitad de la policía. Oh, sí, claro. No te digo como los boletes sectionalando. Sí, vamos a ir. 7, 2. Oye, ¿quáles son los boletes? ¿Qué han hecho como las boletes sisters? ¿Qué, han hecho como las boletes conversadas? Oye, no te digo dónde voy a estar hablando. Sí. ¿Quién está hablando? Ustedes todos están hablando de ustedes. ¡Ya no fui! ¡Tira de los niños! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Vamos a ir calando! ¡Sí, ya lo pido! ¡Tran la mano! ¡Aparde la lata, pero! No te digo dónde está hablando de esto. Fue te lo digo. ¿Vale, Cruz? ¿Cruz? ¿Cómo están? ¡Ya no lo pido! ¡Ataque! ¡Aaah! 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 ¿Quién eres tú? Mi nombre es Elacantanto. Olesa de ustedes. ¡Aaah! ¿Cómo le digo? ¡Ya no lo está hablando! ¡Sí! No te digo dónde voy a estar hablando de ustedes. ¿Esto es el abuelo de amigo? ¡Sí, claro! No te le digo dónde voy a estar hablando. ¡Eh! ¡Eso es el abuelo de ustedes. ¡En el mercado es igual a ustedes! ¡Sí! ¡No te le dices el abuelo de ustedes! ¡Nos te le dices el abuelo de ustedes! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Okey! Ahora vamos al cariño Si claro No tiene ni idea de ser hermano Si ustedes Voy a hacer un bollete de cariño Ok